Yo les pediría que para escucharnos todos pudiéramos guardar algo de silencio, sobre todo los compañeros que están allá atrás, si alguno no encontró lugar, Néstor, podrías acomodarlos allá arriba, tenemos varias mesas más, tenemos una sala de juntas y tenemos ahí otra mesa grande para 12 personas. En fin, tenemos el privilegio de reunirnos aquí, en este pequeño lugar en donde nos damos cita, algunos amigos, muchos de ellos dirigentes, que todo el año estamos trabajando y que todo el año trabajamos, tenemos una televisora por internet que está transmitiendo ahorita, ¿verdad Carmelita? Que si se pone para allá, no me enojo para que salgamos. Nuestra cámara está transmitiendo ahorita, porque tenemos gente en muchas partes del país y en muchas partes del extranjero. Incluso le mando desde aquí un saludo a Germán Muñoz Díaz, que nos está viendo desde Hong Kong. Él preside, es abogado de la UNAM, trabajamos juntos en la rectoría de la UNAM y luego en la secretaría de la rectoría. Y bueno, fuimos de la generación 77-81 de la UNAM. Las universidades públicas dan a luz a muchas gentes y como él está viéndonos de Hong Kong. Fernando, nos regalan tantito silencio, por favor, si son tan gentiles, para poder compartir con los amigos. Muchas gracias, Fer. En este auditorio, que por cierto se llama Fernando Sánchez Ramírez, hoy extrañamos al amigo Fernando Sánchez, que pues él se entregó a la lucha por las causas sociales por muchos años y hoy tengo el privilegio de tener a dos o tres de sus hijos por aquí. Muchas gracias. Y pues el día de hoy vamos a… La idea es conmemorar juntos, ¿sí? Estas fechas y darle gracias a la vida, darle gracias a Dios y darles gracias a nuestra patria, que nos dio la oportunidad de nacer en este hermoso país y de poder llegar a una meta de querer cambiar este país, querer hacer mejor las cosas. Por eso, el día primero de julio, este país se volcó con 30 millones de votos diciendo no a lo anterior. ¿Quién sabe si sí a lo que sigue? Pero obviamente nos damos cuenta que quien viene a tomar las responsabilidades de este país tiene que ser muy consciente de que ahora los mexicanos somos una sociedad vigilante, somos una sociedad que se esmera por ser mejor y que no vamos a permitir que ya tenemos fácil 30 años peleando por la transparencia, peleando por la limpieza y que por ejemplo ya no queremos una Suprema Corte poco transparente, impuesta por un invidido el Presidente de la República, que por más que se ha ungido como el mandatario supremo, no debe de seguir siendo eso, sino que nuestro país hoy por hoy demanda que nosotros los dirigentes de este país podamos ir encauzando mejor las cosas, que podamos elegir a lo mejor de manera mayoritaria, pongo un número 300 magistrados y de esos 300 seleccionemos a los 30 mejores y de esos 30 mejores se vuelvan un cuerpo técnico para seleccionar a los 16, una Suprema Corte de 16 personas. Y obviamente me interesa mucho que entre todos impulsemos un verdadero cambio para hacerlo más transparente. Israel, por favor, toma asiento si eres tan amable. Y pues amigos, el señor Rector se queda con nosotros. Por favor, nos recorremos uno. Vente por favor, Ernesto. Ernesto, Israel, por favor, acá, por favor. Sí, tenemos un lugar acá. A ver, hay que conseguir otra. Otra aquí. Ernesto, Ernesto, por favor, siéntate acá. Aquí, siéntate, Ernesto, por favor. Perdón, nos estamos acomodando, pero les quiero dar la bienvenida y antes de iniciar unos pronunciamientos, porque invité a Vladimir Galeana, un guerrerense distinguido, que siempre nos emociona con sus reflexiones como guerrerense, hijo de un guerrillero de las épocas, ¿sí?, del guerrillero que encabezó las causas que era Cabañas, pues obviamente en un rato vendrá aquí con nosotros, hoy director de Efecto TV, ¿sí?, y director de todo el sistema noticiero de una red nacional de radiodifusoras. Amigos, les pido yo que, para dar inicio, antes de que iniciemos esto formalmente, escuchemos una melodía de nuestros compañeros del Grupo Guerrerense, que se llama… Calentarnos Son. A ver, ¿por qué no los presentas y nos dices las características del grupo? Sí, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Aquí, nuestro Grupo Calentarnos Son va a delitar una melodía para ustedes. De hecho, ellos fueron el segundo lugar hace un par de semanas, que fue la fiesta allí en Guerrero, que ganaron el segundo lugar en la Feria del Sombrero en Tlapehuala. Y bueno, bienvenidos y mucho éxito más. Gracias. Salen a la silla rápida aquí, para Israel. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No tienes inconveniente? ¿Dónde vas? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién tiene? ¿Israel? ¿Ya veamos? ¿No, qué tija, ya ve? ¿Está bien? ¿No? ¿No, qué tijos es el centro? ¿No, qué tijos es el centro? ¿Está bien? ¿No, qué tijos es el centro? ¿No, qué tijos es el centro? ¿Nos vemos? ¿Está bien? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Perdón? Te digo que están amplias tus oficinas Sí, apenas caben Son 120 lugares y arriba, y en la cabina en total tenemos 150 lugares con los que pusimos de afuera la sala de punta la cabina de televisora por internet para poder transmitir ahí también, ahora yo te puedo dar acceso a mi canal y te transmites desde la escuela a las clases ¿Qué te parece si hacemos el curso de luego en un ejercicio? Claro ¿Cómo se llama? Cristian Barbaro Cristian Es lo que llega Pablo Guerrero ¿Qué sabes de Vladimir? ¿No ha llegado? Esténse pendientes ¿No? Si llega, ¿dónde se va a hacer? No lo sé No se corre No se leen Pero si no llega no te preocupes No se leen 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 Es el segundo lugar de todos los grupos de guerrero Cámara de general ¡Gracias! ¡Gracias! Son detalle internacional, nuestros compañeros acaban de ganar el segundo premio regional de la Feria del Sombrero. Felicidades y un fuerte aplauso a todos los amigos. ¿Sí o no? ¿Parece eso o no? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, le vamos a pedir a Román Díaz Vázquez que tome asiento, que debe llegar a las 12 del día, para que le diera tiempo de saludar a todos. Paco, Paco le consigues uno a Román ¿Ya terminaste? ¿Ya? Siéntate aquí por favor Ahorita te van a traer un asiento por favor Como vamos a hacer Compañeros, les vamos a pedir Por favor, que guardemos silencio Vamos a dar inicio a esta reunión como les comenté Con unas reflexiones sobre este fin de año Y sobre el futuro inmediato que le espera a la nación mexicana Y seguramente vamos a escuchar una voz docta De un hombre comprometido con su patria Un guerrerense nacido al fragor de la lucha social Más ruda en este país Que ha ido moldeando su visión Y sus compromisos sociales con México A lo largo de los años Hoy, pues es además de ser un dirigente Distinguido de la sociedad civil Es director de noticias del grupo Efecto TV Y obviamente vamos a escuchar juntos A nuestro amigo Vladimir Galeana Para quien les pido un fuerte aplauso Primero, muchas gracias Muchas gracias Ayer platicábamos con Roberto Acerca del entorno que está viviendo el país Y en lo personal, como periodista, como ciudadano Me parece que tiene varios orígenes lo que estamos viviendo Que es algo inédito Primero, pues gobiernos desastrosos Hay que reconocerlo Tanto de panistas como de priistas Gobiernos con un alto índice De Corrupción Y un bajo, muy bajo índice De desarrollo humano De desarrollo económico Y sobre todo de desahogo Para los más de 60 millones De personas que viven en Prácticamente con salarios mínimos No es fácil lo que estamos viviendo No es fácil lo que vamos a vivir A ver, primero Llega un hombre Que hasta ahora se ha distinguido Como el hombre antisistema Un hombre que se ha encargado De desgastar las estructuras actuales Porque esa es la base sólida Primero, de su activismo político Y segundo, por la concepción Y la percepción que tiene De lo que debe ser este país No dista mucho De lo que hasta ahora Hemos venido viviendo Vaya Los políticos son muy dados A utilizar el momento Para decir cosas Que le gustan a la gente Y si hay alguien que ha sido Especialista en decirle Cosas a la gente Que le gusta Y que le endulza el oído a la gente Ha sido Andrés Manuel López Obrador Ha sido un vendedor de ilusiones Durante toda su vida Y ha sido un hombre antisistema Porque siempre está controvertiendo Lo que señalan Los gobernantes Lo hizo con los panistas Lo hizo con los priistas Y me parece que No ha entendido Que ahora es el presidente De la república Y que ese encargo Lo primero que tiene que generar Es certeza entre los mexicanos Pero todavía sigue Con esas ansias opositoras Que durante mucho tiempo Detentó Para seguir controvertiendo A los contrarios Y me parece que Alguna vez Escribía yo Por ahí Que tiene que serenarse Tiene que serenarse Y pensar Que ya es responsable Del destino De más de 130 millones De personas En este país Que bueno Que tiene programas sociales Que van orientados Más Hacia Hacia la gente De escasos recursos Pero que malo Que está pretendiendo También sujetar A las clases Sobre todo A los profesionistas Como ustedes Por ahora Resulta que la secretaria De la función pública A la cual Acaban de descubrir Que porta un reloj De más de 100 mil pesos Pues ahora Ella le propone A los empresarios Que le bajen los sueldos A todo mundo Para llegar A igualar Los salarios Que reciben Solamente los funcionarios Públicos Lo cual que me parece Aberrante Esas son las partes Aberrantes De lo que De lo que se vive En estos momentos Pero Donde está el origen De la concepción De las cosas Porque antes Manuel Concibió un país distinto Y lo va Lo está poniendo En práctica Quizá no nos hemos Dado cuenta Todos conocemos Un escudo nacional Que lleva el águila Y dice Estados Unidos Mexicanos Porque eso representa La esencia De lo que es El pacto federal De este país Es el pacto Que nosotros Hemos mantenido Por las luchas Desde que se dieron Desde el siglo Antepasado Y llegamos A establecerlo Porque México Es una federación De estados Estados que son Libres Y soberanos Estados Que se rigen Por sus propias Normas Que tienen un Congreso propio Tienen juzgadores Propios Y tienen Una autoridad Máxima Ejecutiva Que es el gobernador Si ustedes Recuerdan O rememoran Lo que Cuál es el escudo Distintivo Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Pues simplemente Es la figura De cinco Héroes Patrios El escudo Nacional Y la leyenda Gobierno De México Es decir Está cambiando En la percepción De los mexicanos La federación Que somos La que hemos venido Siendo hasta ahora Los estados Federados Son libres Y soberanos ¿Hacia dónde Estamos caminando O hacia dónde Podemos caminar Con este tipo De señales Que está dando El señor López Obrador Hacia una República Centralista Una República Centralista Porque a él En la práctica Lo está Realizando A ver Los delegados O superdelegados Son los que Van a llevar El apoyo Del gobierno Federal A las comunidades En cada uno De los estados Y no va a haber Intervención De ninguna Autoridad estatal Es el principio De lo que Podiera ser Una dictadura Económica Para después Convertirla En una dictadura De gobierno Y creo Que está Dando estas señales Y lo estamos Aceptando Porque Nos estamos Acostumbrando A este tipo De eventos Y nadie Está levantando La voz Ni los partidos Políticos Que están metidos En una crisis Que no han podido Superar A ver Este El Partido Revolucionario Institucional Entró en una crisis Y hace dos días Sale Claudia Ruiz Macié Acompañada De José Murat Y acompañada De Don Augusto Gómez Villanueva Yo respeto Mucho a Don Augusto Gómez Villanueva Porque fue uno De los hombres Que más Impulsó Al campo Pero es un hombre De hace 40 años Es un hombre Que ya las Generaciones De estos tiempos Ni siquiera Lo conocen Ya no saben Que hizo el pacto De Ocampo Que convirtió El departamento De asuntos Agrarios Y colonización En la secretaría De la reforma Agraria Vaya que fortaleció La CNC Y también Permitió que surgieran Otras agrupaciones Campesinas Pero de eso No lo conocen Los jóvenes De ahora Y hoy los jóvenes De ahora Son mucho más Que los adultos Y son ellos Los que están moviendo La economía Son los que están Moviendo La costumbre Y son los que Están moviendo Las conciencias A través de las Redes sociales Y eso Desde luego Que lo entiende Muy bien Andrés Manuel López Obrador Que no lo han entendido Los demás Vaya yo no veo Al PRI No veo al PAN No veo al PRD O cualquier grupo Opositor Que tenga peso En redes sociales Como lo tienen Los activistas Que están En favor de Andrés Manuel López Obrador Si tenemos Un problema De percepción Porque lo único Que estamos Nosotros En estos momentos Percibiendo Es que hay Un talante Quizá Un poco Autoritario Por tratar De imponer Ciertos Condicionantes Y me parece Que no estamos Viendo El proyecto De lo que está Por venir A ver Que le quite Dinero A las universidades En cuanto le protestaron Las universidades Regresó Y eso Es una muestra Muy palpable De que trae Una estrategia Si voy A recular En aquellos Asuntos Que efectivamente Tengan ciertas Cosas Que me van A afectar En la percepción Generalizada Porque si se mete Con la universidad Con el politécnico Y con la UAM Que son las universidades Los institutos De educación superior Más acreditados Que hay en el país Pues es lógico Pero ya los tocó Lo mismo Pues mire Tiene Tiene el congreso En plenitud A su favor Es el presidente Lo único Que le falta Es vulnerar A la suprema Corte de justicia Ya lo intentó Ya los desgastó Ya les va a meter A una mujer Morenista De nada sirve Que Loretta Ortiz Diga que Ya renunció A Morena Para poder ser Ministra De la suprema Corte de justicia Va a seguir Siendo morenista Y va a ser Ministra La ministra Del presidente Ahí En la suprema Corte de justicia Y no descarten Ustedes Que en cualquier Momento Salga una ley Así como lo han Dejado establecido Algunos Congresistas En el sentido De que sea Los jueces Ahora Y los ministros Elegidos por votación Popular Desde luego Que las mayorías Aplastantes Que tiene el movimiento De regeneración Nacional Van a provocar Que las estructuras Gubernativas Respondan Si cae la corte Caemos en el centralismo Se acabó El federalismo En este país Cuáles son las consecuencias De una república Centralista Bueno pues Los departamentos Se convierten en simples Títeres del mandatario Y el mandatario Le va a dar A cada quien Lo que él quiere Así funcionan Y es el primer paso Para llegar Al establecimiento De una república Tipo bolivariana Vaya El hecho de que Hayamos tenido A Nicolás Maduro Bien protegido aquí Lo guardaron No lo expusieron Y después Se toma una fotografía Don Andrés Manuel López Obrador Junto a Evo Morales Y a Maduro Bueno pues Diciendo Mis grandes amigos Pues me parece Que es un indicio Muy claro Hacia donde va Los conceptos Y los preceptos Ideológicos Del actual régimen Pero caben Pero caben las esperanzas Que caben las esperanzas De que todavía La gente De esta De este país Tenga reacciones Y empiece a rechazar Porque ya se ha visto Focos de rechazo Pero también Ha sufrido En 15 días De presidencia Un desgaste tremendo Al grado Que hace dos días Tuvo un desvanecimiento Y lo tuvieron Que sujetar Y recordemos Que ya tuvo Un infarto Muy severo Que le mutiló Medio corazón Creo que Ese Respirar Tanto humo Cuando le meten Ahí los Los este Pues todos los que hacen Ese tipo de Misas Indígenas Que son muy dadas En este país Por cierto La reacción De las iglesias Actuales Tanto Las iglesias Católicas Como las otras Religiones Están enojadas En ese sentido Porque No ha volteado Hacia ellas No se ha reunido Con las iglesias Que además Tienen más de 20 millones Nada más las evangélicas Tienen más de 20 millones De adeptos No Y están enojadas Con él Vaya Estamos viendo Un gobierno Que va Viene Y que lo único Que está generando Es incertidumbre En muchos sectores Del país Vaya Los procesos Económicos Están muy a la deriva Los empresarios Los grandes empresarios Están empezando A voltear Hacia otros lugares Para llevar sus capitales Si se da en México Una fuga de capitales Será el caos En este gobierno No veo Cómo pueda Detener Por ahora La inquietud Que existe En los mercados Desde que Él fue declarado Presidente Los mercados Empezaron a tener Un problema Muy severo En el declive De los valores De ciertas acciones Vaya La decisión De terminar Con el aeropuerto Tuvo que ser Un llamado De todas Las calificadoras Estadounidenses Para decirle Aguas Te vas a meter En un problema Económico Bueno Ya rectificaron Siempre Si te escoco Pero tantito Pero vamos A seguir Con este Con El 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 de Santa Lucía A ver En Santa Lucía La pista Es muy pequeña Es para aviones Pequeños No recibe No puede Recibir Un avión Grande Pero además Tiene un lago Enfrente Y tiene Todas las Viviendas De los Mandos O de la Tropa Allí al lado Vaya Es difícil Construir Toluca Por la misma Densidad Atmosférica Que tiene Puede provocar Un problema Muy severo En cualquier Avión Vaya Se necesita Buen tiempo Para salir O reentrar Si hay Como siempre Una presión Atmosférica Mayor Simplemente No van a poder Salir Ni entrar Me parece Que esa Rectificación Que le toca Realizar Es el indicio De que Pues se está Operando Al bote Pronto No tiene Estudios Serios Que le permitan Analizar Cuál es la viabilidad De que proyecto El proyecto Económico Vaya Los mercados Están Están En la indecisión Todos los días Se sube Baja Porque no hay Una ruta Definida No da Certeza Todavía La secretaria De Hacienda Y no da Certeza El discurso Que está Utilizando El presidente De la república Eso es en la Parte económica Pero la parte Política Bueno en la parte Política Simplemente es una Dictadura De las masas No veo Por el momento Alguna fuerza Opositora Que pudiera En cualquier momento Surgir o brotar A menos que sea La sociedad civil El partido Revolucional Institucional Está extraviado Disminuido Con sus bases Prácticamente Corrieron Hacia otros lados Porque finalmente Los de abajo Siempre van a estar Con los que les Ofrezcan algo Eso ellos No tienen La militancia Tan arraigada Como Las personas Que van por una Parte ideológica Porque prefieren La parte ideológica Ahí tenemos Un severo problema Porque a ver El PRD No pinta Está desmadejado Se lo comió Morena El PRI Está caído Y cuando yo veo Vuelvo a repetir A Augusto Gómez Villanueva Que tiene 85 años Este al lado De Claudio Luis Macié Bueno pues Entonces ese es El reflejo Del PRI Pues es un PRI Viejo Y del otro lado Veo a Murat Uno de los peores Gobernantes Que ha tenido Oaxaca Pues es el PRI Corrupto De siempre Con esos Ejemplares No van a llegarle A los ciudadanos Y mucho menos A entrar al mercado De los jóvenes Que es el mercado Que tienen que buscar Los partidos Para poder regresar El panismo Bueno después De lo que acaban De hacer Con la elección De Marco Cortés Me parece que Marco no se parece En nada A los grandes dirigentes Que ha tenido La derecha De este país Y creo que Marco Pues no es más Que un remedio Muy Disminuido De lo que fue Su candidato Presidencial Vaya Hoy por hoy Anaya sigue siendo El dueño Del partido De acción nacional Y de ahí en fuera Pues el PRD Son cuatro o cinco Indicadores Porque todos Están en Morena Vaya Todo el PRD Se fue a Morena Se quedaron Pues la gente Que le sigue siendo Fiel a los dueños Del partido Que son los chuchos Y por qué se queda Pues porque sigue Dejando dinero En este país Los mexicanos Somos muy generosos Para otorgarles Enormes cantidades De dinero A los partidos políticos Cuando debieran ellos Buscar sus propios recursos Y los ciudadanos Somos los que aportamos Somos los que los mantenemos Siempre ha ocurrido así Y es la costumbre Vaya De lo que fue El esquema hegemónico Producto de la revolución mexicana De 1910 ¿Qué van a cambiar las cosas? No lo creo Porque Lo mismo que hacían Los gobiernos priistas Las dádivas que daban Los programas que hacían Bueno Ahora son programas sociales Y además Con un control gubernamental Muy férreo Porque si ustedes Platigan con cualquiera De los morenistas Los llevan lista Y aquel que no va Simplemente no recibe Están en esa tonalidad Y lo van a seguir haciendo En los siguientes meses Porque necesitan Empezar a construir A partir de la deconstrucción O destrucción Del régimen actual Están Utilizando por el momento Las mismas instituciones Porque no han concebido Otras que puedan Funcionarles mejor Vaya Y esto quiere decir Que el sistema político Mexicano sigue vigente Cuando menos En cuanto A la operatividad De cada una De las instituciones Que fueron diseñadas Hace Hace Muchísimos años Y que Por desgracia Nunca fueron Modernizadas Y me parece Que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador Es utilizar El mismo esquema De cooptación Que en su momento Utilizaron los priistas Porque viene de ahí mismo Porque ahí nació Porque ahí se inició Ahí se originó Ahí creció Ahí se enriqueció Y bueno pues Llegó el momento En que tuvo que separarse Pues porque él visualizaba Que no iba a llegar Ahora Vayamos Hacia El dinero Ustedes saben Lo que cuesta Hacer una concentración Ustedes saben Lo que cuesta Llevar gente A una plaza pública Y ustedes Por consecuencia Deben saber Que el gasto Total De llevar 100 mil personas Al Estadio Azteca Para la culminación De la campaña De Andrés Manuel López Obrador Costó más de 300 millones De pesos Nada más Más de 150 millones De pesos En puros camiones Ustedes saben Lo que cuesta Hacer una movilización Bueno pues Él la sigue haciendo Y las ha hecho Toda la vida Y de dónde Ha salido Los recursos Para eso Porque él nunca Ha hecho una sola Declaración En el sentido De que En su declaración Anual Señale Que recibe dinero Él sigue siendo El hombre Austero Pobre Y nunca ha hecho Una declaración Pero ahí están Las evidencias Al juntar A 100 personas En una plaza pública De cualquier pueblo Cuesta dinero Recorrer el país Con un esquema De activismo Cuesta bastante dinero Bueno pues ¿De dónde salieron? Les voy a platicar Una anécdota Que quizá Pocos conocen Y la acabo de corroborar Hace tres días Que platicaba Con una participante De ella Cuando Andrés Manuel López Obrador Hizo el primer plantón En la En el Zócalo De la Ciudad de México Con los 60 barrenderos Que trajo De Villahermosa Que armaban escándalo Todos los días Manuel Camacho Solís era el regente De la ciudad Y el secretario De Gobernación Era don Fernando Gutiérrez Barrios Con Salinas de Gortari Y Manuel Camacho Competía mucho Con don Fernando Gutiérrez Barrios Para ver Quién es Quién podía ser Mejor secretario De Gobernación Manuel Camacho Se sentía el secretario De Gobernación alterno Y él resolvía problemas Vaya El todo El gobierno Se lo dejaba A Manuel Aguilera Recordemos que Marcelo Ebrard Era el director general De gobierno Su consentido Un día Marcelo Ebrard Le dice Ante Manuel Camacho Va a ver al director De Pemex Y le pide Mil quinientos Millones de pesos Para levantar El plantón Que tenía Ante Manuel López Obrador En el Zócalo Capitalino Y Carlos Rojas Le dice Si a mí no me habla El presidente No te puedo dar Un solo centavo Se vino descorazonado Y Marcelo Ebrard Que era el director De gobierno Que conocía toda La radiografía De lo que ocurrió En el sitio Le dijo En la caja De previsión De la policía Hay dos mil Millones de pesos Fueron por los Dos mil millones De pesos Los sacaron Hicieron la negociación Con Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador Le levantó El primer plantón Que tuvo masivo En el Zócalo Se subió A siete camiones Y se estacionó En Ixtapaluca Estado de México Hasta allá Llegó Marcelo Ebrard Acompañado De Joel Ortega Iba manejando Octavio Flores Muñoz Quien fue El jefe delegacional En Gustavo Amadero Y llevaban escolta Y le entregaron En siete maletas Que subieron A las A los A los camiones Cuatrocientos Cinco Millones De pesos Esa fue La utilidad Que le dio Manuel Camacho A Andrés Manuel López Obrador Por eso Camacho Y por eso Marcelo Ebrard Son tan cercanos Camacho Hasta su último Minuto de su muerte Fue muy cercano A Andrés Manuel López Obrador Por eso Por eso El que se robó Treinta y cuatro mil Millones de pesos De la línea dos Pues es el secretario De relaciones Exteriores Recordemos que estuvo Seis años exiliado Porque lo podían meter A la cárcel Y regresó Cuando Andrés Manuel López Obrador Ya era Presidente electo O sea En la total impunidad Igual que Napoleón Gómez Urrutia Igual que Néstor Salgado Yo soy de Guerrero Conozco muy bien Las triquiñuelas Que hacían Néstor Salgado Y sé lo que hacía Muy bien Napoleón Gómez Urrutia Yo viví En la colonia del Valle A un lado De la casa De su padre Que es la que Actualmente Tiene ahí en Anaxágoras Andrés Manuel López Obrador Puede ser un presidente Diferente Sí Puede ser un presidente Que trascienda Sí Y si va a trascender Va a ser Única y exclusivamente Por el cambio De régimen Que está buscando Implantar Pero cambiar Un régimen No es fácil Porque no se cambia En la conciencia De las personas No se cambia Manteniendo Las mismas estructuras De un régimen Caduco Y no se cambia Si no hay una percepción Distinta Entre los mexicanos A ver Cuando yo hablo De percepciones Es muy fácil Identificar que son Nosotros vivimos En el mundo De las percepciones Todo lo percibimos Todo el tiempo Yo vuelo Yo veo Yo toco Yo escucho Y formo juicios De valor Esas son las percepciones Andrés Manuel Juega mucho Con las percepciones Con la gente Su exacerbada honestidad Que no es tanta Bueno ya cachamos Al hijo Comprando departamentos En la colonia Condesa Y al otro hijo Chiquito Pues en el Palco De Televisa Este Que por cierto Doña Beatriz Müller Se enojó Y dijo Con mi hijo No se metan Bueno Pues es que ellos Se están metiendo Con los mexicanos ¿No? Y es lógico Que cualquier Hombre público Y desde el momento En que Andrés Manuel López Obrador Es un hombre público La esposa Y los hijos Son seres públicos Y la gente Va a estar Siempre pendiente De ellos Y bueno pues Andrés Manuel Manda a su hijo Pues al palco Al palco de Televisa El hijo Está bien custodiado Y me parece Que ese tipo De deslices Es lo que Lo están Le están generando Un poco de daño Aunque él No lo quiera creer Y por mucho Que la señora Müller También se enoje Porque pues los medios Están Dándole Mucha Promoción A las fotos De su hijo Bueno pues Este La señora Tiene que entender Que desde el momento En que Andrés Manuel López Obrador Es presidente De este país La vista De todos los mexicanos Va a estar No tan solo en él No tan solo en sus funcionarios Y en su círculo más cercano Sino también Entre sus propios familiares Porque finalmente El comportamiento De las familias Dice mucho Del comportamiento De los hombres Y en este caso Andrés Manuel López Obrador Pues Siempre ha sido Un hombre Que le gusta Señalar a los demás Pero esconder su vida A ver Andrés Manuel vive Su casa Está ubicada En una colonia Que se llama La Toscana No es la casa Que tiene acá Donde De un departamento En Tlalpan Está en la Toscana Ustedes seguramente Recordarán Aquella parte Donde José López Portillo Hizo su casa Que se llamó La Colina del Perro Bueno En esa misma zona Está la colonia Es un fraccionamiento Se llama La Toscana Y tiene una casa Que vale más de 24 millones de pesos Esa es la diferencia Entre Vivir bien Y fingir que se vive Medianamente Es un encantador Si Tiene ciertos públicos A los cuales se dirige Y por desgracia Son los que mayor Encono guardan En este país Y él ha vivido De sembrar el encono En ciertas clases sociales Pero ¿Por qué tiene éxito? Por la simple Y sencilla Razón De que los gobiernos Panistas Y los gobiernos Priistas Dejaron de cuidar A los jodidos De este país Y se volvieron Clasistas Y se robaban El dinero Y no le cumplían A la gente Y esa es la realidad De la subida De Andrés Manuel López Obrador Que además Ha sido un sembrador De ilusiones Y un sembrador De encono Y lógicamente Esto quiere decir Que así como Ha vivido Durante veintitantos años Va a seguir Haciendo la misma presidencia Que es populista Sí Es populista Y además Es un exacerbado Hombre del populismo ¿A qué denominamos Populismo? Bueno pues Al estar siempre Diciéndole a la gente Lo que la gente Quiere escuchar Lo que le conviene Que escuchen Las clases De determinados Estratos Poblacionales Y él es un especialista En identificar Esos estratos Y es un especialista En construir mensajes Que a la gente Le gustan Recordemos que La mayor parte De sus mensajes La gente Los recuerda muy bien Tanto Que incluso Los utiliza En su léxico habitual Y eso Pues es Parte del fenómeno Que ha desatado Andrés Manuel López Obrador Que nosotros Yo me he juntado Con muchos compañeros Periodistas Y es lo que estamos Visualizando ¿Qué va a pasar? Pues pueden pasar Muchas cosas La salud De Andrés Manuel Es muy precaria ¿Resistirá El trajín De una presidencia De la república Como la exige Una presidencia De un país De más de 130 millones De personas? No lo sé No lo sé Pero ya hay Indicios En seguridad nacional Acerca de lo que Ocurrió hace Tres días De que puede ser Un mal Ya que requiere Hospitalización Pero además Tiene un problema De cervical Es muy agudo Porque de pronto Se tiene que encorvar No puede levantarse Mucho Porque empieza A tener problemas Y si sus problemas De salud Son reales ¿Qué va a ocurrir En materia económica? Los mercados Siguen dando Indicadores De que No hay estabilidad En los procesos De la macroeconomía Pero el problema Que está teniendo Empezar a tener Es que hay precariedad Ya en algunos procesos De la economía subterránea Y estamos A escasamente Veinte días Casi De que haya Empezado Su sexenio Vaya No son buenos Augurios Por mucho Que su discurso Sea optimista No creo Que tarde mucho En utilizar El recurso De que no vamos bien Porque las clases Oligárquicas De este país No quieren Que vayamos bien Y va a empezar A echarle la culpa A los ricos Que es el discurso Populista Y desde luego Que va a provocar Fuga de capitales Si cuando los primeros Indicadores Porque ahorita Están viviendo Una luna de miel Carlos Zendín Es un hombre Que se ha sentado Con todos los empresarios De este país Para pedirles Un voto de confianza Para el gobierno Andrés Manuel López Obrador Pero en el momento En que los mercados Empiecen a moverse Los capitales Van a migrar Porque si no tienen Certeza No van a seguir Invirtiendo aquí Y nos va a pasar Lo que nos pasó En otras épocas De los gobiernos Pristas Donde la desconfianza Provocaba incluso Una mayor inflación O una depreciación De la moneda Que de por si El peso está Bueno pues ya Ya es prácticamente Inexistente Que bueno que por decreto Le incrementan Cuando menos 15 pesos Al salario mínimo Me parece que es un acto De justicia Ese si es un acto De justicia Porque no podemos Seguir permitiendo Que el salario mínimo Se base En este En el mantenimiento Sostenimiento De una persona Cuando estamos Hablando de familias Que va a ocurrir En materia política Probablemente Un gobierno Autoritario Sin llegar A una dictadura Gobierno autoritario Me refiero A un gobierno Que va a imponer Sus propias razones Sin necesidad De pasar Por el congreso Sin necesidad De pasar Por los ciudadanos Y es parte De ese proyecto Y ya ha dado Visos de lo mismo A ver La imposición Que tiene Con el pie En el pescuezo De los gobernadores Este Con los superdelegados Pues a ver Poderos o caballeros Don dinero Y quien tiene la lana Pues es el que manda Quienes van a mandar Van a ser los superdelegados Porque van Por la implantación De un nuevo régimen ¿Qué puede ocurrir Cuando Veo al gobernante De Guadalajara Diciendo Señor Bájele un poquito Los estados Somos libres Y soberanos Bueno en el momento Que alguno de ellos Y yo creo que Enrique Alfaro Puede ser uno de ellos Enrique Alfaro En cualquier momento Si lo presiona Andrés Manuel López Obrador Se puede declarar Como nación independiente Recordemos que los estados Todavía son Una federación De estados Y son libres Y soberanos Y si puede haber Una decisión De este país Que puede resultarle Grave Al país Puede resultarle Grave Al régimen actual Pero puede resultarle Grave A todos los mexicanos Y no descarto Que en el norte Del país Pudieran ocurrir Algunas cosas Similares Hoy por hoy El único Que ha lanzado La voz Fuerte Se llama Enrique Alfaro Y fue antes De tomar posición Lo único Que dijo López Obrador Es después Te atiendo Cuando seas Gobernador Bueno pues En cualquier momento Puede surgir Una decisión Si hay Imposición Porque hasta Ahora Lo previsible Es que en cualquier Momento Inicien una Andanada En los gobiernos En el congreso Para modificar El pacto federal Eso es Lo que Puede seguir Y eso sería Lo más grave Que pudieran Intentar Pero tienen La mayoría Tienen la mayoría Es gobierno De México Ya no es Estados Unidos Mexicanos Ya le están Cambiando La identidad A la gente La gente Ya está Percibiendo Un escudo Que tiene 6, 5, 6 Héroes El escudo Nacional Le dice Gobierno de México Ya no dice A los lados Estados Unidos Mexicanos Eso Es una estrategia De comunicación Muy bien Implementada Porque la gente Ya la aceptó Ya no hay Protestas Acerca De la posibilidad De que cambie El escudo Ya nadie Está diciendo Nada Ya todo mundo Acepta el logotipo Y una vez que haya Una aceptación Tácita Entre la mayor Parte de los mexicanos En el congreso Lo van a hacer Y todo mundo Nos vamos a quedar Callados Ese es el peligro De una sociedad Si no empieza A levantar la voz Ese es el peligro De los medios De comunicación A ver Los medios De comunicación Estamos en crisis Todos Y porque estamos En crisis Los medios De comunicación Porque ya nos Anticiparon Que no va a haber Dinero Y sin dinero Los medios Sin publicidad Sin anuncio Los medios De comunicación No van a sobrevivir Televisa Se ha echado Se ha echado Dos mil Cuatrocientas personas A la calle Yo hablo Por efecto Televisión Y nosotros Hemos echado A cerca De ciento Ochenta Personas A la calle Y así Están todos Los medios De comunicación Porque estamos Buscando Cuestiones alternativas Que nos permitan Sobrevivir Porque nos Están Pretendiendo Ahogar Y en el momento En que no haya Dinero De parte Del esquema Gubernamental En ese momento Los medios Van a dejar De salir Se los digo Abiertamente Nosotros Ya dejamos Hace tres días De publicar Capital En papel Lo tenemos En En este En internet Seguimos Que seguimos Con reporte Índigo En la calle Seguimos Con la revista Cambio En la calle Seguimos Con radio Capital Capital Máxima Tenemos Todavía Este Aparte De Efecto Televisión Green TV Y estamos Saliendo Como Como nosotros Entendemos Que tenemos Que salir A decirle A la gente Lo que está Ocurriendo En este País Y lo mismo Está ocurriendo Con Universal Lo mismo Está ocurriendo Con Excelsior Lo mismo Está ocurriendo Con la mayor Parte de los Medios Pero el Problema Va a ser Para los Medios Pequeños Que van A desaparecer Y el Problema Va a ser Que vamos A tener En la calle Periodistas Que si no Se preparan Para la calle Si no Se preparan Para incidir En las redes Sociales Que son Gratuitas Hasta ahora Vamos a tener Un severo Problema De economía Y de Precarización Del ejercicio Periodístico De este País Y eso Eso es Lo que van Lo que van A buscar Que los Periodistas No Levantemos La voz Que los Medios De Comunicación No Tengan Impacto En la Sociedad Ese es El Siguiente Escenario Hasta ahora Vuelvo a insistir Lo que yo Visualizo Es que Gradualmente Se están Metiendo En la Conciencia De amplios Sectores De la Población Primero es El escudo Y recuerden Que son los Símbolos Patrios Y recuerden Que el señor Tuvo Atrás De ellos De él A tres Cadetes Ya no era Nada Ya no era El jefe Del estado Mayor Presidencial Atrás Ahí estaba Reflejando A las Juventudes De este País Cambiándole Es un Modelo De Comunicación Que muy Pocos Entienden Pero esos Símbolos Son los Que están Entrando En la Conciencia Y lo Que más Se está Recordando La gente Está Cambiando Las percepciones Está Cambiando Los modelos De comunicación Y está Cambiando La conciencia De algunos Sectores Poblacionales Si tú En estos Momentos Como periodista Le mientas La madre Andrés Manuel López Obrador Te van a Brincar Todas las Clases Jodidas Porque en Ellos Ha sembrado Esperanza Y en Ellos Sigue Sembrando A ver Va a Tener Un Ejército Va a Tener Un Ejército De Cinco Millones De Jóvenes Que van A ganar Arriba De Diez Mil Pesos Por No Estudiar Por No Hacer Nada Y quiere Provocar Que en Las Universidades Haya Pase Automático Como Ocurrió En La Universidad De La Ciudad De México Que Fundó Cuando Fue Jefe De Gobierno Y De La Cual Solamente Se han Titulado De Todas Las Generaciones Cerca De 38 Personas Pero Todas Ya Tienen Estudios Superiores Vaya No Es Fácil Lo Que Lo Que Está Viviendo El País Hay Que Lanzar Voces De Alerta Me Parece En Lo Personal Que Si Nosotros Los Yo Platico Con Mis Compañeros Periodistas Estamos Conscientes De Lo Que Está Ocurriendo Estamos Conscientes De Lo Que Tenemos Que Comunicar Estamos Conscientes De Que Esto Se Va A Poner Peligroso Para Quienes Hacemos Periodismo De Conciencia Se Va A Poner Peligroso Si Y Yo Me Visualizo Seguramente Dentro De Un Corto Plazo Pues En Una Crisis Con La Empresa Para La Cual Trabajo Porque Nos Van A Quitar Todo Ya Nos Quitaron Todo Que Va A Pasar Pues Estamos Buscando Cuestiones Alternas Estamos Buscando Cómo Cómo Podemos Hacer Viable Una Televisora Con La Iniciativa Privada Nada Más Ya No Depender Del Esquema Gubernamental Que En Este País Siempre Los Medios Dependen Hasta En Un 60 O 70 Por Ciento De Las Percepciones Que Reciben De Los Gobiernos Bueno Pues Ahora Ya No Va Haber Ni Siquiera De Los Gobiernos Estatales Así 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 Se Van A Poner Las Cosas Y Me Parece Que Vaya Yo Siempre He Sido Muy Proclive A Plantear Escenarios Catastrofistas Porque Los Escenarios Catastrofistas Son Los Que Van A Despertar La Conciencia De La Gente Para Que Se Mantengan Alerta Y Evitemos Lo Que Pudiera Ocurrir Yo Escribo De Esa Forma Planteo Mis Escenarios De Esa Forma Porque Es La Única Manera De Empezar A Generar Un Poco De Conciencia Y De Estados De Alerta En Ciertos Sectores Poblacionales Para Que No Permitamos Que Vaya A Haber En México Una Posible Dictadura Lo Van A Intentar Si Deshacen La Corte Se Acabó Así De Sencillo Y Los Que Son Abogados Aquí Me Van A Entender Muy Bien Si Deshacen La Corte Suprema De Y Va A Ser Ahora Simplemente A Lo Que Ellos Quieran Decir Cuando Yo Veo A Mario Delgado Advirtiendo Cosas Dice Bueno El Líder De La Fracción Parlamentaria En La Cámara De Diputados En Lugar De Negociar Que Ese Tiene Que Ser Su 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 Mejor Trabajo Advierte Es Que La Mayor Los Hace Ser Lo Que Fue El Prig En Su Momento También Nada Más Que Era Un Proyecto Distinto De Nación Quizá Un Poco Con Mayor Moderación Pero Bueno Este Es Un Proyecto Radical Y Lo Van A Implantar Lo Van Implantar Porque No Hay Contrapesos En Este Momento Vuelvo A Repetir No Son Contrapesos Los Partidos Políticos No Son Contrapesos Los Medios De Comunicación En Estos Momentos Porque Están Extremadamente Disminuidos Y No Son Contrapesos Los Grupos Sociales Porque No Existe Organización Tan Fuerte Como La Que Supo Construir Durante Muchos Años A Través Del Movimiento De Regeneración Nacional Que Que Bueno Que Emergieron Decíamos Cuando Se Les Condonó O Se Les Perdonaron Las Penas De Cárcel Que Tenían Que Bueno Que Emergieron Tienen Todo El Derecho De Hacerlo Y Bueno Pues Esa Fue La Base Y Hoy Es La Base Social Que Mantiene Un Proyecto Por Hoy Mayoritario Que Puede Plazar A Cualquier Expresión Social Que Pueda Surgir Así Están Las Y Pensamos Que Pues El Trabajo Que Nosotros Tenemos Que Seguir Haciendo Es Despertar Las Conciencias Social Diciendo Lo Que Está Ocurriendo Analizándolo Pero Sin Tratar De Pelearnos Tampoco Con Ellos Porque Hoy Por Hoy Tienen El Satén Por El Mango Y Es Muy Facilito Que Te El El Miren En Cualquier Momento Y Es Preferible Mantener Una Voz Media Agri Agri